Bueno, las clases, así propiamente dichas, el ciclo lectivo 2023, empieza la semana del 6 de marzo. Bueno, así que, pero los dos últimos días de febrero y hasta el 3 de marzo estamos con las inscripciones 27, 28, 1, 2 y 3, estamos inscribiendo de 18 a 21 horas en la Siria Libanesa. Este año se paga una matrícula de inscripción que es de 500 pesos y bueno, y ahí la gente, todas nuevas o las chicas que ya están viniendo, chicas y chicos, pueden venir para ver sus horarios y el grupo que les corresponde, que les toca y también un poco la metodología de trabajo que este año la modifique. Un poco para que rinda más el tiempo y bueno, para que las clases sean más completas. Sí, las clases, por ahí al tener bastante número de alumnas, el año pasado terminamos con 84 y bueno, siempre apuesto al crecimiento y generalmente es lo que sucede, que se van sumando más alumnas y alumnos, entonces dar algo más completo. Cuando uno tiene mucha cantidad de alumnos, por ahí se te reducen los horarios, entonces yo estaba dando a casi todos los grupos una hora semanal y este año hay grupos que van a tener clases de una hora 45, por ejemplo. Casi todos, o dos veces por semana o una hora 45, una hora y media. Entonces esto nos, más cantidad de tiempo nos da para hacer otra preparación física y también para hacer algo más completo en cuanto a cultura en general que tiene que ver con la danza, aunque siempre el tiempo se hace poco. Yo no doy profesorado de danzas, porque bueno, para ser un profesorado de danzas sería algo mucho más extenso, pero sí quiero dejar algo más y por ahí en las chicas que se quieran preparar y demás para ser profes o bailarinas profesionales van a tener entonces muchas más herramientas en cuanto al conocimiento y lo que tiene que ver con una buena entrada en calor y una buena preparación para el cuerpo, ¿no? Porque la bailarina también tiene que trabajar musculación, trabajar elasticidad y demás. No es solamente el trabajo de la técnica, de la danza en sí. Sí, este año creo que voy a estar sola. El año pasado tuve una profe, pero entró a trabajar a otro lugar y bueno, por el momento voy a empezar yo y bueno, y voy a ir con las chicas que se quieran preparar como profes, ir programando clases en conjunto. Los grupos son pre-infantil, que es de 4 a 7 años, infantiles de 8 a 12, adolescentes, que ya dentro de adolescentes hay diferentes niveles y después adultos o adultas, que también hay diferentes niveles. Grupo pre-avanzado y avanzado, que son los que generalmente salen como a representar a la escuela. Y después vamos a tener los días viernes clases con percusión en vivo, que eso es algo también novedoso para Esquel. Estamos haciendo clases con perco en vivo, que eso hace que el ritmo se fije mucho más, lo que es ritmología para la danza árabe es muy importante, así que se sumó como digamos al grupo de trabajo Néstor Catrilaf, que bueno, él es autodidacta, bueno ahora está toda esta cuestión del online, de ver tutoriales y demás, pero bueno, me sorprendió el día que nos juntamos y empezó a tocar, ya tenía un conocimiento bastante importante de los ritmos, pero bueno, el trabajar para la danza por ahí implica otras cosas, así que bueno, estamos con eso, ya hicimos dos o tres presentaciones, ahora también vamos a estar para la fiesta de Esquel este fin de semana, y bueno, así que eso es algo, ya hicimos también clases con las chicas, y es muy distinto trabajar con el músico, con el ritmo ahí limpio, entonces la escucha es otra y cómo queda asimilado también para después escucharlo dentro de una composición musical que tiene más instrumentos, bueno, te permite, te abre ahí el oído, te abre la cabeza y por supuesto te abre para la danza. Bueno, la cuota lamentablemente, pero obviamente aumentó, pero están desde 2.500 pesos hacia adelante, que bueno, siempre la asociación se caracteriza por esto, por intentar ser un lugar social, social significa que sea amplio y abierto para la comunidad, también hay un, siempre como un sistema de becas que se manejan, también lo trabajamos el año pasado desde el ropero que se hizo con esta idea de reciclado y reutilización para no generar más contaminación por ahí textil o poder colaborar un poquito con eso, entonces el año pasado empezamos a rescatar mucho vestuario de ex bailarinas o de chicas que por ahí quieren hacer un recambio y bueno, fue mucho más fácil para todas tener el vestuario porque fue más económico e incluso teniendo el vestuario ahí también ya lo tenemos accesible para que todas tengan su traje. Así es, así es como lo hacemos. Bueno, y esto tiene que ver con esa cuestión social que lo maneja la institución, pero bueno, también yo siempre trabajé de esa manera, sea dentro de la sirio-libanesa o cuando estuve en otros lugares dando clases de danzas. No, en cuanto a las clases, eso, que ya estamos por empezar a inscripciones y que empezamos el 6 de marzo y bueno, ya también hay fechas de shows, nosotros con los grupos más avanzados paramos muy poquito, paramos más o menos 15 días porque después ya empezamos a hacer espectáculos. No hay muchos lugares en Esquel donde hacer espectáculos, pero bueno, donde se pueda estamos porque es muy importante tener escenario para la bailarina. Así que también hay chicas con proyectos de irse, de irse a Buenos Aires o de irse para Medio Oriente, así que también es un poco mi responsabilidad esa preparación. Entonces siempre estoy en la búsqueda de espacios. Y bueno, y después con respecto a producciones, este año hay un montón de cosas, se viene el Danzas del Mundo segunda edición, se viene un festival de danza alternativo, y bueno, y después la danza árabe también presente en otras cuestiones, en otros proyectos más de índole privado, de empresas o emprendimientos que nos convocan, ¿no? Tanto desde la danza como también a mí en lo personal, desde la producción, que es lo que hago desde hace unos años, y ahora mudé mi productora a Esquel ya más firmemente, y así que bueno, este año mucho trabajo, eso espero. Sí, por supuesto, invitación, están todos y todas invitados a hacer danzas árabes, hay mucho más acercamiento de los varones también, del género masculino a la danza. Tengo alumnos, eso me pone muy contenta porque es algo artístico más allá del género, si bien la danza árabe siempre se relacionó a lo femenino, y está relacionado a lo femenino, porque tiene que ver con la creación de vida, y tiene que ver con fortalecer todos los músculos y el cuerpo para el parto y demás, pero bueno, no deja de ser un hecho artístico, entonces todo el mundo puede bailar, y lo que hay que ver es eso, al artista y no al género.